¿Cómo te llamas? Violeta, la bastida. Bien, eres estudiante de IMES, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo el post técnico de enfermería quirúrgica. Bien, ya acabamos de terminar el curso, ¿qué te parece el curso? Ah, pues excelente, muy práctico, didáctico, pero sobre todo útil, no tanto ya para nuestro trabajo, que somos profesionales de salud, sino para la casa, también para auxiliar para cualquier persona, compañeros de trabajo, incluso en vía pública. Es muy didáctico, es sencillo y es alcanzable para toda la población. No necesitas ser médico, no necesitas ser profesional de la salud para poderlo entender y poder ayudar a la gente. ¿Hay diferencia de ayer a hoy? Totalmente. Se supone que nosotros hemos sido entrenados para este tipo de situaciones, pero la gran realidad es que la falta de práctica te hace perderla, si es necesario, estarse activando y actualizando en este tipo de situaciones. Muchas gracias, te agradezco. Hasta la próxima.